Un recuerdo la playlist que me dedicaste La copa de vino, tu aliento y tu olor Los neones decorando tu cama Tu espalda mojada, el pelo de color Las quedadas paseando en la calle Y vamos escondidas parando el amor El recuerdo me puede y me invade Vengo a disculparme, a pedirte perdón Tú y yo fuimos fuego, saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Tú y yo fuimos fuego, saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Conectamos no fue suficiente Mis miedos me hacían mentir al amor Me dijiste espérame y fui alejándome de tu guitarra y tu voz Solo pienso en que hubiera pasado Si en vez del desastre gana la intuición Te recuerdo el recuerdo y lo hice Si me puedes, te tengo presente, te pido perdón Tú y yo fuimos fuego, saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Tú y yo fuimos fuego, saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Ni yo fuimos fuego, saliendo del hielo Saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Tú y yo fuimos fuego, saliendo del hielo La noche oscura riendo, cantándote echo de menos Un recuerdo la playmica y me dedicaste La copa de vino, tu aliento y tu olor Que el recuerdo me puede y me invade Vengo a disculparme, a pedirte perdón